Me prendo desde temprano un cigarrillo de guerra Un porro como yo gordo, una pluma y mi libreta La pluma sigue bailando, siguen saliendo letras Estructuras que de plano un arquitecto no te avienta Soy algo antisocial y muero por lo que hago Soy cantante con un extra y extravago en lo que hago Yo si soy extravagantemente en mi casa ni salgo Original, poco común, pensamientos muy extraños Cuando hay billetes te alaban, cuando no hay ni te recuerdan Jodidos como Patricio viven bajo de la piedra Unas no entienden lo que hago y les rompo la cabeza Los primeros en criticar lo que después quieren intentar Critican lo que más odian, después se soproyectan Generación de cristal, el cristal acá genera Se clavan en una droga, después salir inventan Yo digo que nunca es tarde, pero tarde lo intentan Acá seguimos marihuanos, con puntería y sin fallo No estamos en un palenque y diario matamos gallo Esos gallos se creen bravos porque nomás están cantando Pinches pollos de colores del susto se despintan Acá nadie se despinta, solo se van con la finta Que ven al perro tranquilo, piensa no tira la mordida Por eso pinten bien su línea y no anden diosicones Nos vemos alto pollo, quiero ver si muy cabrones Me preguntaron tiras barras, tiré el barandal completo Querían barras y sin jarras, bartender sin armamento Esos rappers quieren barras y son el mejor ejemplo De que cantan sin sentido sus canciones en eventos Me preguntaron tiras barras, tiré el barandal completo Querían barras y sin jarras, bartender sin armamento Esos rappers quieren barras y son el mejor ejemplo De que cantan sin sentido sus canciones en eventos Me dicen nadie te escucha, estás en el punto ciego Tú estás ciego, ese es el punto, yo estoy en el punto negro Yo sin tanto titubeo, estoy subiendo mis views Y de tanto que los veo, bajaron rezando a Dios Pensaron todo es pa' siempre y se quedaron sin suerte Sin familia, sin amigos, sin billete Ahora van solo pa' enfrente rezando pasa un milagro Pues no saben traer billetes sin ensuciarse las manos Yo desde morro traigo feria porque me parto la madre Siempre con trabajo justo y no ajusto tacos madre Pero los huevos que me cuelgan saben bien mis ideales Y nunca los cambiaré por un culo ni por un vale Chale, raperos que huelen a podrido Que le cantaban al vicio, mierda tiraban a Cristo Que cantaban, que fumaban motas hasta quedarse viscos Que ya no tenían olfato, por tanto darse perico Ahora los ves en sus redes, chale puto resentidos Ya se saben, cualquier salvo golpes de pecho a sí mismos Pero todos en la calle saben que eran bien culitos Que nunca fumaron mota ni conocen el perico Que a sus rucas no las llenan y corren con sus vecinos Y ustedes con sus alabanzas de perdón a medio cito Pero bueno que se le hace, escogieron ese camino Espero Dios los ocupe y allá le canten su himno Alaban de más a raperos egocentrismos Yo tengo sismos en el centro de mi ego Esos pendejos que se centran en el ego de sí mismos Es una habitación vacía, sus palabras ya no hacen eco Me quería contar las muelas sabiendo no tengo juicio Tienen un chingo de lengua y aliza palicio Midiosos como Plankton, pendejos como Patricio Se viene lo mejor del rifle, esto solo es un aviso